Con placer, dedicación, pasión, inteligencia, misterio y sabiduría, llega el mundo de los vinos con Esteban Caffo a Sábado Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está Lumumba! ¿Las chicas están? ¿Lucila está? ¿Maki? ¿Está Maki? ¿Jean Paul? ¿Larga el mate? ¿Nati estás? Sí, sí. ¿Está? Esteban Caffo ¿está? Estoy. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah! ¡No! ¡Ganas! 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 ¡Vamos eh! ¡Yeah! ¡Lucila no tiene más colorada, la quiero! ¡Va eh! ¡Yeah! ¡Fuerte, fuerte! ¡Yeah! ¡Ahí va! ¡Ahí está Lumumba! ¡Me gustó! Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, le vi la vena verde acá en el cuello Lumumba, en ese cuello negro. Pero, recordemos que Lumumba es una persona negro, brillante, mulato. Ya está, le pueden poner los brilletes nomás a Jean Paul, llévelo, llévelo. Denle un dulce de mi parte también. ¿Cómo le va Esteban? Buen día, buen día. Bien, muy bien, muy bien. ¿Veo las coristas que hemos incorporado? Sí, cada vez mejor. Maravilloso. Ojalá que venga todos los sábados. Una sorpresa a cada programa. ¿Veo? Es, la verdad, maravilloso. Lo que logra, la columna del mundo de los vinos, lo que logra. Epa, bueno. 17 gramos. Deme. A ver, ¿qué sugiere 17 gramos? 17 gramos. Si lo pienso bien. Para jamón crudo es poco. Para jamón. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno. Salvo el... Ahí del otro lado está diciendo. No, señor, yo sabía que Lumumba, antes que le pongan los brilletes, iba a hacer una seña a ese tipo. No sé por qué. Antes de pasar a las novedades, un dato de curiosidad, de información para aquellos que puedan estar interesados. 17 gramos por litro es la cantidad de azúcar, el peso de azúcar, que necesita la levadura para producir un grado de alcohol. Ese es un dato muy útil, uno de los tantos datos que necesita hoy en día un enólogo con la cantidad de datos que hoy la enología ofrece para los profesionales, para elaborar vinos. Y cada vez hilar más fino en la elaboración, en la calidad del producto final. Este es un dato sumamente importante porque antiguamente el enólogo era el empleado dentro de la estructura de la bodega que estaba a cargo del personal dentro del edificio bodega. El propietario del conjunto o algún encargado en su nombre era el que decía, bueno, organicemos la cuadrilla que hay que contratar de personal temporario para la cosecha. La cosecha. Bueno, podemos decir, a ver, ¿qué día tienen libre? Maestro, ¿tiene personal disponible cuando el 28 de marzo? Si, no, bueno, el 28 de marzo, listo, es el día que vendimiamos. O, ¿no puede? La próxima semana puede, listo, siete días después, principios de abril, es la vendimia. Días más, días menos. Hoy en día, con vitivinicultura de precisión ya no se maneja. No te podés dar ese lujo. Y el enólogo participa muy estrechamente junto con el ingeniero agrónomo que es el titular, el patrón del campo, digamos, el profesional que trabaja en el terreno. Bodegas afuera, ¿no? Bodegas adentro que ya maneja todo. Exacto. El enólogo hoy en día está bien visto que tenga los zapatos sucios. Que el enólogo recorre el viñedo sobre todo, todo el año, pero sobre todo la época crítica, intensa en trabajo, que es la época de vendimia, porque es el momento en que se termina de definir la calidad del producto que van a obtener al final del proceso de vinificación. En ese contexto, el enólogo, cuando visualmente y en el contexto la uva luce madura o casi madura, recorre el viñedo, toma una muestra al muestreo, al azar, porque el viñedo es de cantidad de hectáreas. Así que, por área, toma cuatro o cinco muestras así repartidas para tener un buen promedio, prensa esos racimos en un balde y con un aparatito muy similar al que necesita la gente que tiene problemas de diabetes. Sí. La lanceta esa que se pincha y esa gotita, el aparatito con el reactivo. Claro, que mide la glucosa. Le da la medida de glucosa para saber si está en los registros adecuados o no. No, bueno, un aparatito similar es el que mide la concentración de azúcar por litro. Ah, mira. Y ahí puede tomarlo en gramos también. Y ahí el enólogo, conociendo este dato, las levaduras en el proceso de fermentación, cada 17 gramos de azúcar por litro lo transforman en un grado de alcohol. Ni más ni menos, exactamente así. Es el producto normal de la fermentación que producen las levaduras. Correcto. Entonces, al ser un cálculo exacto, el enólogo proyecta el vino que quiere elaborar, joven, fresco, frutado o no, o un vino de mucho cuerpo, de mucha concentración y para añejar. Depende la característica del vino que quiera obtener. Uno de los tantos datos, una de las tantas variables que él decide es el tenor alcohólico. Pero, hoy en día, la tendencia es a consumir vinos menos alcohólicos. Entonces, el enólogo proyecta y dice, bueno, yo quiero un vino del orden de los... Vamos a hacer una cuenta simple. Pongamos que quisiera 10 grados de alcohol, que para un vino es poco. Hay vinos de 10 grados de alcohol, pero en realidad, normalmente es de 12 y medio a 14, 14 y medio de alcohol. Dentro de ese rango oscilan los vinos en Argentina. Pero para la cuenta fácil, para que entienda clarito nuestros oyentes. ¿Quiere un vino de 10 grados de alcohol? ¿Cuántos gramos de azúcar por litro tengo que tener en el promedio del jugo que voy a fermentar? Ah, por 17, claro. Porque cada 17 gramos de alcohol obtengo un grado, una regla de tres simple, y que no escapa de la precisión de ese cálculo simple. Correcto. Si el enólogo verifica que hay 156 gramos de alcohol por litro, le está faltando para obtener ese vino que está pensando. Por consiguiente, según cómo viene evolucionando la maduración, proyecta y dice, bueno, faltarán tres días, siete días, cinco días. O sea que no se le adiciona nada. Todo es un proceso natural. No, no, no. Es acompañar el proceso natural y actuar en el momento exacto para obtener el resultado que eligió. Entonces, pasados esos días adicionales, él va proyectando y va teniendo la gente en las gateras listo para ir. La próxima vez mide, da 171 gramos de azúcar por litro. Muchachos, ya, ahora, o mañana a primera hora, se cosecha. Arriba. Entonces, de este modo, es uno de los datos que ayudan a tener una vitivinicultura de precisión. De muchísima. Y obtiene exactamente las características de uva que necesita para el vino en el que está pensando. Ahora, esto lo pienso en una finca de dimensiones lógicas para una recorrida de escenólogo. Sí. ¿Qué pasa con esas grandes extensiones? Que si hay una toma, una muestra según... Sí, va tomando por... Un área, tac, listo. Y normalmente... Un área, un área... Cuando son grandes extensiones, hay un equipo de enología. Ajá. Enólogos que están fogueándose, haciendo carrera, recientemente recibidos, que integran el equipo. Y este tipo de tareas se reparte, cuando hay grandes extensiones, se reparte dentro del equipo de enología. Todo va en proporción de la cantidad de hectáreas que hay que asistir con la cantidad de personal destinado. Cuando son, suponete, 50 hectáreas, es uno solo. Va y recorre. Va con su vehículo, su camioneta, recorriendo el viñedo. Y muchas veces se tiene parcelado, dividido el viñedo con calles internas. Muchas veces, siempre. Se tiene así dividido, a veces parcelas más chicas, para tener un control más preciso de cada parcela. Entonces, van tomando nota y dicen, bueno, las parcelas de este sector, la parcela A1, como en la batalla naval, en la cuadrícula, van anotando, esta y esta y esta parcela tienen este promedio. Estas otras tienen este otro promedio. Y van sabiendo por dónde empezar. Perfecto. Y qué tipo de uvas van a cosechar. Perfecto. O sea, es todo parte del gran rompecabezas que trato de dar la imagen de cuán preciso es hoy la vitivinicultura. Lo mismo que he comentado en otros momentos el tema del riego. Cómo cuidar el riego. Recordemos que el riego por goteo te permite precisión en el sentido de que vos regás o no goteando la cantidad de agua que querés que reciba cada planta. Pero, por ejemplo, en el caso de Clos de los Siete, no tienen un cortecito o una perforación la manguera del riego por goteo. Tiene un pico. Y ese pico está conectado con higrómetros, como esos que venden en los viveros, que suena el sonido como del pajarito, que se clava la estaca, cuando le falta humedad suena. Bueno, eso que es muy casero, muy simple, llevado a equipamiento de un higrómetro de mayor precisión, y cada 40, 50 metros hay un higrómetro, que está conectado con los picos de ese tramo. Entonces, según el tenor de humedad que detecta el higrómetro, abre o no el pico. Porque lo que vos decías, en un viñedo muy extenso, hay áreas que tienen más composición de arcilla, entonces es menos impermeable, retiene más el agua, la planta está más húmeda. Ahí no necesita que rieguen, o no tanto. No tanto. En otros lugares, hay piedra, la piedra es recontraseco, porque lo que llueve drena rapidísimo, no le da casi tiempo a la planta a captar algo de agua, y seguramente va a estar más seco que donde hay arcilla. Entonces, los picos abren solo para las plantas que lo necesitan, según la señal que le da el higrómetro. Si eso está unido a que el enólogo detecta, mejor dicho, decide en qué época del año va a regar más o menos, cuándo hace estrés hídrico y cuándo no, y qué grado de humedad tiene que dar. La siguiente información va a ser un resumen de cómo le está yendo a Marcelo Peleriti en Francia, para tener una idea de cómo está nuestra competencia en contrastación para la competencia mundial de vinos que vamos a tener en Argentina frente a mercados mundiales. Yo hablé hace tres días con Marcelo chateando y tuvo la gentileza de pasarme esta información como un corresponsal de lujo, cómo es su primera evaluación de la cosecha y los primeros indicios de cómo pintan los vinos de este año en Francia. Y decía que hace un tiempo, respecto de esto del riego y la humedad y demás, con esto de prueba y error, que necesariamente, más allá de toda la tecnología y todos los conocimientos, siempre hay una cuota de prueba y error, que Marcelo estuvo haciendo testeos de estrés hídrico a ver hasta dónde aguantan las plantas y para llevar al límite, a veces te pasa que te vas del límite y se le cayeron todas las hojas a las plantas. Así que ese testeo, que por supuesto es puntual, no es en todo el viñedo, son tramos experimentales que, a ver, cuál es el límite de resistencia de estas plantas, del límite de tolerancia y demás. Y llegó a la conclusión que así como se cayeron todas las hojas en una prueba extrema de aridez o de falta de agua, en otro lado, buscando el punto ideal y el resultado óptimo, encontró que lo que tenía así medio de libros y lo que se usaba en líneas generales de regar, se podía ahorrar un 40% de agua. O sea que ese riego, por precisión, tengamos en cuenta que el riego por goteo utiliza el 20% aproximadamente de lo que usaba el riego, que todavía la mayoría, por acequia, el riego por inundación. O sea, te toca el horario de riego, tenés el desvío, el tomero, que es la persona encargada de hacer el desvío según el horario del día, porque te puede tocar a las 2 de la madrugada tu horario. Que te abran. Que arranquen las 2 de la madrugada y vos tenés que tapar el cauce central de la sequia y abrir el ramal que entra a tu viñera. Esa es la tarea básica del tomero, de la toma de agua, viene el nombre. Entonces, se riega y se riega a manto. A manto es un manto de agua por inundación. Lo que pasa es que la mayoría de los terrenos son tan permeables que vos vas a mediodía y lo ves todo seco otra vez. Y el goteo era el 20% de eso. El goteo, al aprovechar el agua exacta sin derroche, usa el 20% del agua que se usa regando así a lo bruto por acequia. Y este nuevo sistema es un 40%. Un 40% menos. De ese 20%. De ese 20%. Y estamos hablando de un bien extremadamente escaso como es el agua. Totalmente. La nueva realidad marca eso. Tremendas sequías y tremenda escasez. Porque Mendoza es un oasis producto del riego. Porque es sumamente árido. Es un desierto con riego. Por eso tiene tan buena, digamos, irrigación. Tan buen cultivo, tan buen resultado de cultivo, pero gracias al agua para regar, que es una bendición. El agua es cada vez más escasa. Y al ser cada vez más escasa, corremos el riesgo que ya está pasando. Este año encareció, se multiplicaron por cuatro el importe de las facturas del uso de agua. Y todos los que tengan más de un pozo en su propiedad, tienen que pagar como una especie de recargo por pozo extra. Este pago extra es para que todos los que tenían un pozo por las dudas, lo tengan que sellar. Para no usar agua de modo de derroche. El tema es que cada vez la escasez de agua se va haciendo notar más. A medida que se expanden los cultivos, el agua alcanza cada vez menos. Otro comentario que viene hilado con esto. Totalmente. En el límite entre Mendoza y San Juan, es una zona vitivinícola, que ayer no más, hace dos siglos atrás, tres siglos atrás como mucho, los indios huarpes, las tribus de indios huarpes que estaban en esa zona, que se llama Guanacache, navegaban. Esas tribus, había zonas como de lagos, lacustres, pescaban y navegaban. Ese cauce alimentado, esos bañados, esos lagos, las lagunas de Guanacache, hoy son poco menos que salitrales. Porque el agua, al desviarse, desviarse en el cauce del río Mendoza, que va de sudoeste a noreste, cuando se va acercando al límite de la frontera con San Juan, que es donde está esta zona de Guanacache, llega seco. Porque el agua cada vez se retiene más y cada vez antes. Entonces, todo el problema de la escasez creciente de agua y el calentamiento global, y ojo con qué pasa con las nieves y los glaciares, también obliga a un uso cada vez más responsable del agua. Así que esta agricultura de precisión aplicada a viñedos tiene también la contrapartida muy saludable, que es el aprovechar el agua racionalmente y literalmente no derrochar nada. Bueno, señas de que se agotó el tiempo. Lo de Marcelo Peleriti, lo resumo brevísimo. Hubo tres años excelentes, 2008, 2009 y 2010 en Francia. Él está dando resultados de Francia. 2008, 2009, 2010, excelentes. 2011, mucha agua. 2012, muchísima agua. 2013, casi catastrófico. Muchísima agua. Los vinos comunes y de escala baja en Francia van a ser bastante escasos de calidad este año. Las zonas bajas, los viñedos no tan buenos, han sufrido muchísimo el exceso de agua. La vid, literalmente, revientan los racimos por el exceso de agua, absorben, 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 se hincha el racimo y se raja. Al abrirse el racimo, no solo que se diluye más el jugo, sino que al abrirse el racimo, el grano, se desperdicia y ya no está bueno para vino. Y además, las pestes, entre ellas la botritis, que es un tipo de hongo que afecta la uva, al abrirse el grano, ataca por el azúcar y estropea la plata. Y afecta la plata. Entonces, hay mucha botritis, mucho daño por granizo, mucho exceso de humedad. Solo algunos vinos de alta gama. Él dijo que, por suerte, en los dos chateaux donde él está vinificando, que es Chateau Leguay, y Chateau de... Ay, se me escapa el nombre, pero... Montviel, el Chateau Montviel. Por suerte, son viñedos que tienen muy buen drenaje, entonces pudieron paliar el tema de la escasez, pero va a tener que manejar muy bien el roble, porque siempre se aprende algo, acabo de aprenderlo. Por suerte, el roble ayuda a fijar color, ayuda a polimerizar mejor el color, entre otras cosas. Así que el uso de la madera este año también va a ser un poco más decisivo que otros años, porque el color, frente a este exceso de humedad, va a escasear un poco en los vinos franceses. No va a haber Chateau de Quém, que es un vino clásico, famosísimo, dulce de Francia, estropeado. Este año no va a haber Chateau de Quém. Y tal vez haya problemas con un vino típico de Merlot, de la zona de Pomerol, que este año están evaluando si sale o no sale la cosecha 2013 con esa etiqueta. La pregunta que dejo, no para que se conteste ahora, pero la dejo con... ¿Habrá faltantes estos productos en el mercado internacional? ¿Alguien ocupará ese lugar? Los espacios se ocupan. Es muy competitivo el mercado del vino y obviamente donde hay Francia es muy bien nominada en el mercado del vino, pero también está muy expuesta a estos detalles, se conocen fácilmente y rápidamente. Así que muy probablemente mercado de alta gama en vinos vaya apuntando a otros proveedores y por suerte Argentina ha mostrado que está en condiciones de proveer vinos de alta gama, que es donde estamos quedando más competitivos. Cuando se complican los precios para mediana y baja gama, pues no da el tipo de cambio. Con los vinos de alta gama, esto a veces pasa, ¿no? Lo que es problemas para uno es oportunidades para otro. Se llama Esteban Caffo, es nuestro colaborador aquí en Sábado Perfecto con el Mundo de los Vinos. Lo pueden escuchar aparte en Placeres Divinos, aquí en FM Blog, los jueves de 18 a 19 por el canal estereofónico de frecuencia modulada de la 94.1.